Envite de nivel, con ganas de redimirse ese derbi y además con un buen equipo enfrente para aportarle también esa buena dinámica. Yo creo que es uno de los partidos bonitos de esta plata, tiene muchos muy bonitos, pero este por el modelo de juego que nos va a plantear el Barça, por la calidad individual que tienen, por lo bien que están jugando en este momento de la temporada, creo que viene uno de los platos gordos, pero creo que es uno de esos partidos bonitos para jugarlo y para intentar estar bien y ver si somos capaces de conseguir dos puntos. Para mí, de esas semanas muy motivantes, muy ilusionantes, porque juegas contra un grandísimo rival. Lo hablábamos con Dalmau, un Barça que es uno de los equipos más en forma de esta categoría, sobre todo las últimas jornadas que está presentando sus credenciales, en base al nivel de jugadores que tiene. Sí, es curioso porque en el inicio de liga parecía que les costó, este año habían cambiado un poco el modelo en la concepción del equipo, no tenían esos jugadores veteranos que habían tenido en los años anteriores, siempre había dos o tres jugadores veteranos que les daba quizá un poco de poso, y la verdad es que parecía en el inicio de la competición que les iba a costar este año, pero en cuanto han cogido velocidad de crucero están a un nivel estratosférico. Solo hay que ver el número de goles que llevan, solo hay que ver el número de posesiones que llevan cada partido, al final es un equipo con jugadores de muchísimo nivel, jugadores que la gran mayoría son internacionales, que han estado en categorías inferiores con España, o ya hay que decir que haya dos jugadores en segunda división que hayan debutado ya con la primera selección española, con la selección absoluta. Bueno, eso habla del nivel que tienen y de cómo están, pero ya os digo que para mí eso creo que es más bonito, sabemos que es un reto difícil, pero bueno, para eso estamos aquí trabajando, para afrontarlo y para vivirlo con ilusión y con ganas. Tenemos que tener claro qué bola que le demos, qué bola que van a aprovechar y es una de sus virtudes. Creo que en la ida lo hicimos bastante bien en ese sentido, estuvimos bien, fue un día que nuestra portería no estuvo muy acertada y los dejamos en 25 goles, que ha sido el día que menos goles han hecho en casa. Bueno, creo que la clave va a estar por ahí, nosotros nos movemos en registros defensivos más cortos y si queremos tener opciones de ganar el partido nos tenemos que ir seguramente a unos registros más cortos y obligarles a ellos a que no se vayan a más de 30 goles porque si no sería imposible. Partido también importante para volver un poquito eso a la senda de la victoria, antes justo con Paró para seguirse viendo ahí en esa lucha tan bonita. Bueno, si es que volver a la senda de la victoria siempre creo que es necesario, que hayas ganado o no hayas ganado la semana anterior. Al final lo bueno que tiene la liga es que está muy igualada, que yo creo que independientemente de lo que pase en este partido, tanto como en el de Cisne, que son los dos que tenemos en este mes ahí con los dos parones, creo que la liga todavía va a seguir abierta y estoy convencido que es así, pero está claro que este es el primer envite que tenemos y está claro que es en el que hay que pensar. La semana pasada había varios jugadores tocados, no sé cómo ha ido un poco la semana anterior. Bueno, un poco más tranquila, pero no están al 100%, evidentemente alguna de las situaciones hace que estén todavía un poco tocados, pero bueno, al final jugadores de balonmano, a estas alturas de la temporada, jornada 22, raro sería que no hubiera gente con problemas y con molestias, evidentemente hoy, por ejemplo, sin ir más lejos, he tenido que regular a tres jugadores, pero bueno, al final es algo con lo que contamos y con la esperanza de que de aquí al sábado ninguno se caiga y que puedan estar.